Londres decreta la prohibición del movimiento de los rumiantes y cerdos en todo el Reino Unido tras descubrirse un brote de fiebre actosa en una granja al suroeste del país. Todo el ganado de la zona está siendo sacrificado y la Unión Europea prohibirá la exportación de animales y sus derivados. Las autoridades inglesas han establecido una zona de protección de 3 kilómetros y otra de vigilancia de 10 para no repetir las pérdidas millonarias de reses que causó la última epidemia de esta fiebre en 2001.